Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de la oración. En aquella oportunidad hablamos de las oraciones con respecto a la actitud que tiene el hablante para poder expresarse. Y les comentaba que había otro tipo de clasificación de las oraciones y era según su estructura. Entonces decimos que según su estructura las oraciones se clasifican en simples y compuestas. Las oraciones simples son aquellas que poseen un solo verbo, una sola acción. El sujeto realiza una sola acción, mientras que en la oración compuesta el sujeto realiza dos o más acciones, como por ejemplo, Luis canta y baila. Son dos verbos que poseen una misma oración, por lo tanto se les llama oraciones compuestas. Tantas, tanto las oraciones simples como las oraciones compuestas poseen una estructura y su estructura es la siguiente. Ok, una oración tanto simple como compuesta posee un sujeto y también posee un predicado. Ahora bien, el sujeto a su vez se clasifica en sujeto tácito y sujeto expreso. ¿Cuándo es sujeto tácito? Cuando el sujeto no aparece en la oración. Por ejemplo, cuando digo vino y se fue. ¿Sí? Ahí hay una oración sin, una oración compuesta, pero que no aparece claramente quien realiza la oración. Y se sobreentiende que hay una persona que realiza la acción, vino y se fue. Podríamos decir que esa es una oración con sujeto tácito. ¿Sí? Donde el sujeto tácito sería el pronombre él o ella. Ella o él vino y se fue. Pero en la oración no nos los cuentan, no nos los comunican. ¿Ok? Ese es el sujeto tácito. ¿Cuándo el sujeto es preso? Entonces, cuando la oración nos dice o nos cuenta quién es el sujeto que la realiza. Como por ejemplo, Luis vino y se fue. En esta oportunidad la oración nos expresa cuál es el sujeto que realiza la acción. En este caso es Luis, que vino y realizó una acción. Ahora bien, este sujeto expreso se clasifica en simple y compuesto. ¿Cómo es esto? Bueno, quiere decir que un sujeto en una oración expresa puede tener un sujeto o puede tener varios sujetos. ¿Cómo es una oración con sujeto expreso simple? Fácil, cuando decimos Luis se comió la manzana. ¿Sí? Ahí tenemos un solo sujeto que realiza una sola acción. Pero, ¿cuándo es un sujeto expreso compuesto? Cuando son dos personas quienes realicen la acción. Por ejemplo, Luis y Carlos se comieron la manzana. ¿Sí? Entre dos personas realizaron una acción. ¿Se entiende? Ok. La otra parte de la oración la llamamos predicado. Este predicado puede ser nominal o puede ser verbal. El predicado nominal es el que está compuesto por un verbo copulativo. Este verbo copulativo es ser, estar o parecer. Son los únicos tres verbos. Es decir, cuando ustedes vean una oración con ser, estar o parecer conjugado, en cualquier modalidad conjugado, entonces el predicado lo llamaremos predicado nominal. Pero, si en la oración aparece un predicado que no posea ninguno de estos tres verbos copulativos, entonces sería un predicado nominal. Es decir, cualquier otro predicado que no posea ninguno de estos tres verbos, entonces es un predicado verbal. Ahora bien, este predicado verbal también tiene su composición. Este predicado verbal puede ser simple o puede ser compuesto. Ya nosotros estudiamos cuándo es un verbo simple o cuándo es un verbo compuesto. Sabemos que los verbos simples son aquellos que poseen tiempos simples, como por ejemplo, el presente, el pretérito, el futuro, el pretérito imperfecto o el condicional, que son los cinco tiempos simples. Ahora, cuándo es un predicado verbal compuesto, cuándo está conformado por un verbo compuesto. ¿Cuáles son los verbos compuestos? El que está conformado por la siguiente estructura. Haber más el participio del verbo. ¿Sí? Haber más participio. Es decir, si voy a decir, había jugado, ¿sí? Había, el verbo haber jugado, el participio del verbo jugar. Es decir, un verbo en el club con perfecto. Yo había jugado. ¿Sí? Predicado verbal compuesto cuando posee un verbo compuesto que tenga el verbo haber más el participio. Ya eso nosotros lo hemos estudiado. Y si no, bueno, es tiempo de dar una repasada para ponernos al día con esto. Ahora bien, estuvimos hablando acerca de lo que son las clasificaciones de las palabras según la función que tienen en la oración. Y vimos este criterio de clasificación, que es el sustantivo, el pronombre, el verbo, el adjetivo, el adverbo, el artículo, las preposiciones y las conclusiones. Cada una de estas palabras posee una función en la oración. ¿Cuáles son esas funciones? Sencillo. Un sustantivo va a ser núcleo de un sujeto. ¿Sí? Siempre el sustantivo posee función de núcleo. Al igual que el pronombre. Tanto el sustantivo como el pronombre tienen la misma función, es decir, de nombrar. ¿Sí? El pronombre sustituye un nombre. Por lo tanto, su función también es de nombrar. Y, por lo tanto, tiene la misma función, es decir, de núcleo. Y la vamos a representar en la oración con una N mayúscula. ¿Ok? Tanto un sustantivo como un pronombre lo vamos a representar siempre y cuando cumpla la función de núcleo, lo vamos a representar con una N mayúscula. El verbo también tiene función de núcleo. El verbo también tiene función de núcleo. Pero este núcleo va a ser en el predicado. Es decir, el verbo siempre va a ser la palabra más importante en toda oración. Y, por lo tanto, dentro del predicado, cumple función de núcleo. ¿Sí? El adjetivo y el adverbio, por su parte, tienen función de modificadores directos. ¿Sí? Y a eso nosotros lo estudiamos. El adjetivo y el verbo. Y el adverbio, perdón. Tienen función de modificadores directos. ¿Ok? A ello lo vamos a identificar con una MD. El adjetivo lo identificamos con una MD en mayúscula. Y el adverbio lo vamos a identificar con una MD, pero en minúscula. ¿Ok? El artículo, que es el que determina el género y el número de un sustantivo, entonces lo vamos a identificar con una D, una E y una T. ¿Ok? De las primeras tres letras de la palabra determinante. Y así lo vamos a identificar. Todo artículo lo identificamos con una D, una E. Las preposiciones y las confusiones las estudiamos como conectores. ¿Sí? Conectores en la oración. Por lo tanto, ambas van a cumplir función de enlaces. ¿Sí? Las preposiciones las reconocemos con una E mayúscula, mientras que las confusiones las vamos a reconocer en la oración con una E minúscula. ¿Ok? Ahora bien, en la oración ya dijimos que él posee dos estructuras, un sujeto y un predicado. El sujeto tiene complemento o tiene, generalmente tiene, sí, complemento. El único complemento que vamos a conseguir en un sujeto se llama aposición. Aposición. ¿Pero qué es una aposición? Aposición es la repetición o reiteración del sujeto. Como por ejemplo, aquí, Luisa, coma, la cantante, dio un concierto. ¿Sí? Entonces, si hacemos el análisis sintáctico a esta oración y le colocamos cada cosa en su lugar, podemos decir que Luisa, la cantante, es, y encerramos en una cajita, que cuando estemos haciendo los ejercicios en el cuaderno, yo les voy a explicar bien cómo hacerlo. Una cajita, se llama ahí aquí una cajita, de tres líneas en el cuaderno, pero como les dije, después les explico con claridad esto. Luisa, la cantante, en este caso, Luisa es mi sujeto, simple, expreso. Expreso. ¿Ven? Simple, porque hay un solo sujeto y expreso, porque la oración así no lo expresa, es explícita el sujeto. ¿Ok? Luisa, la cantante, aquí tenemos nuestro sujeto simple y expreso. El resto de la oración la colocamos en otra cajita y le decimos que es un predicado. Ahora, tenemos que ver si es un predicado nominal o un predicado verbal según el verbo que contenga. Por ejemplo, el verbo dio del verbo dar no pertenece a un predicado nominal, por lo tanto es un predicado verbal. Como no tiene la fórmula ver más participio y es un verbo simple, entonces decimos que es un predicado verbal simple. Ok, entonces así identifico mis dos estructuras. Les estoy explicando en esta oportunidad lo que es una posición. Decía que la posición es la repetición o reiteración de un sujeto. En este caso, Luisa, que es mi sustantivo, representa el núcleo de mi sustantivo. Yo, por lo tanto, la reconozco con una N mayúscula. Luisa, la cantante, que es la posición. ¿Qué es la posición? Vuelvo y repito, es la reiteración de un sujeto. ¿Lo ven? Aquí. Y digo que este sintagma se llama aposición. ¿Lo ven? Este complemento de Luisa se llama aposición, porque reitera o complementa mi sustantivo. De igual manera les digo entonces, o les decía que el único complemento que vamos a conseguir en la parte del sujeto se llama aposición. Mientras que en la parte del predicado tenemos una diversidad de complementos. Como por ejemplo, tenemos aquí los complementos del predicado. Un objeto directo que lo reconocemos en la oración si le preguntamos al verbo qué o qué cosa. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí le decimos qué o qué cosa dio Luisa, si el verbo le responde entonces, eso sería un objeto directo. Mientras que el objeto indirecto lo reconocemos cuando preguntamos al verbo a quién o para quién. Esto, que se llama complemento circunstancial del modo, lo reconocemos cuando le preguntamos al verbo cómo. Y así sucesivamente tenemos el complemento circunstancial del lugar, el de tiempo, el de instrumento, el de finalidad, el de causa y el de teno, preguntándole al verbo cómo, dónde, cuándo, con qué, para qué, por qué o de qué. ¿Ok? Cuando el verbo nos responde una de estas preguntas, entonces señalamos el sintagma en una cajita y le colocamos el nombre que le corresponde. En este caso, decimos que dio en nuestro verbo y dijimos aquí que el verbo cumple función del núcleo. Entonces yo digo, verbo cumple función del núcleo. ¿El núcleo de qué? De predicado verbal simple. ¿Qué o qué cosa dio Luisa? Me responde un concierto. Por lo tanto, este sintagma se llama objeto directo. ¿Sí? Pero entonces nos queda una palabra aquí, una palabra aquí, que no le hemos colocado nombre. Y aquí, una palabra aquí, una palabra aquí, que no le hemos colocado nombre. Entonces vamos a continuar con el análisis. La es un artículo. Y dijimos que el artículo cumple función de determinante. Entonces aquí encerramos la palabra la y decimos que cumple función de determinante. Cantante es un sustantivo. Por lo tanto, cantante va a ser mi núcleo. Pero en esta ocasión va a ser núcleo de qué? De aposición. Ahora nos vamos con estas últimas dos palabras. Un y concierto. Un, que es un adjetivo, modificador directo y concierto, que es el núcleo. Pero en este caso, le vamos a colocar la N mayúscula, núcleo de qué? Del objeto directo. Esto es parte de lo que es la teoría, de lo que es el análisis sintáctico. En la próxima clase, entonces, haremos ejercicio para ir practicando, para ir ejercitando, ejercitándolo e ir como que amoldándolo, para ir como que tomándole el hilo, agarrándole el hilo. A lo que es la, el análisis sintáctico. Esto es muy sencillo, siempre y cuando guardemos esta fórmula y, este, sepamos analizar, si? Sepamos, este, si? Leer, analizar bien la situación, leer las oraciones, para saber dónde contextualizar cada sintáctico, a cada palabra. Ok? Esto es todo por hoy, mis niños lindos. Cuídense, se portan bien y nos vemos en la próxima clase. Chao.